...bueno, sabiendo que el municipio de Los Ralejos es muy amante del mundo del motor... ...y sobre todo de los vehículos, pues de verdad que de agradecer... ...de agradecer tanto al club como la cabeza visible de Juan Carlos... ...que sigan contando con este municipio... ...que vemos tanto ayer con las exhibiciones que teníamos aquí en las planadas... ...como hoy con esta salida, verdad que ha sido todo un éxito. Hoy nada, es una actividad lúdica, esta gente viene a probar sus coches aquí... ...y a divertirse un poco, pero esto no es... ...eh, nada educativo, quiero decir, aquí normalmente hacemos cosas educativas... ...que es aprender a matarse un poco menos... ...y aprendemos a conducir un poco más seguro... ...esa maniobra que están haciendo, hecha con determinada técnica... ...es una maniobra la cual en la carretera nos puede solucionar muchos problemas. Bueno, este año tenemos un poquito menos, nos ha fallado, no... ...hay que entender que en Las Palmas ha habido un gran temporal... ...ya han venido menos de Las Palmas... ...y aquí también hemos tenido mal tiempo por toda la zona de la isla... ...entonces, hay alguno menos... ...tampoco muchos, hay más de los que esperaba, gracias a Dios... ...y bueno, como verás estamos todos aquí en las instalaciones de Autofuera La Guagua... ...donde ya nos han dado una charla de conducción segura... ...y hemos desayunado aquí... ...y ahora vamos a hacer las prácticas sobre terreno al 50%. ...el coche, como los nuestros no tienen ABS y tal... ...pues será bastante divertido... ...sí exactamente, hay dos club que se han unido ya... ...bueno, en lo que llevamos de año... ...se han legalizado ya, sus estatutos... ...y han venido uno de Gran Canaria y el otro de Lanzarote... ...y tenemos pues toda la directiva del de Gran Canaria y el de Lanzarote... ...los tenemos aquí con nosotros acompañándonos a esta vuelta... ...que es un honor para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!